Muy buenas chavales, muy buenas amantes de la música electrónica, bienvenidos a un nuevo vídeo y como podéis ver os voy a traer un avance del festival que se va a celebrar este año en Arganda del Rey, en la Ciudad del Rock, a Summer History, los días 23 y 24 de junio, se va a celebrar uno de los mejores festivales que se puede hacer aquí en Madrid. Entonces, como podéis ver, os voy a traer uno de los avances, lo que es el 32% del cartel que se va a juntar este año que promete dar muchísima guerra, sobre todo porque este año han decidido volver a poner, no lo he decidido el año pasado, pero si era segunda edición, volvieron a poner la Stream Camp, lo que es la zona para los amantes del hardstyle y del hardcore, de los que yo me incluyo, soy bastante amante de esa música. Entonces tenemos la suerte de poder contar este año con la Stream Camp y contar con artistas que por ahora están siendo muy chetados, digámoslo así, muy muy chetados. Así que bueno chicos, empezamos, vamos a empezar primero por confirmar, ya que estábamos hablando de la Stream Camp, voy a confirmar al que es el número uno del hardcore a nivel global. Este tío, he visto que va a ser un closing set de 90 minutos, nada más y nada menos que hora y media de set de este tío. Voy a tener el privilegio de poder vivirlo en directo, estoy súper emocionado por ver a este tío porque es uno de mis ídolos del hardcore y tener la oportunidad de ver al gran Angelfish es simplemente decir, vamos a disfrutar de la cañita del hardcore. Así que chicos, ¡Angelfish! La siguiente confirmación trata del género trans. Trans, se pueden considerar los reyes de este género musical, vienen desde Egipto, el año pasado hicieron un set espectacular en el Tomorrowland y en el Ultra de Miami. La verdad es que estos dos tíos a nivel de trance, a ver, estamos hablando de trance, el mejor de trance es Armin Van Buren, ¿no? Pero es que estos dos también creo que están después de Armin y estamos hablando nada más que nada menos que de Ali y Fila. Los siguientes, los siguientes también están compuestos por dos artistas también muy grandes, también ya conocidos popularmente por el festival porque ya han pasado las anteriores ediciones y ya tienen su propio hashtag, incluso en Twitter, lo llaman Vaya Tela Dimitri. Así que estamos hablando que de los grandes Dimitri Vangelis y Weyman. Chicos, este tío es sinceramente uno de los grandes de la música electrónica, o sea, quien diga lo contrario está mintiendo o es que no entiende de música. Hablar de Eric Price es hablar de algo grande, algo que te ha marcado una época. Entonces chicos, a Summer History este año lo ha podido volver a hacer posible y vamos a tener al grandísimo Eric Price pinchando para nosotros en el festival. Para los amantes del tecno, también hay tecno para vosotros y han empezado primero por uno de los DJs y productores a nivel nacional, uno de los grandes del género de tecno. Es decir, os presento al gran Óscar Mulero. Seguimos chavales con la Stream Camp, con la zona de Hardstyle y Hardcore y este año por primera vez es que a Summer History este año el cartel de Hardcore se la han currado, pero bien. Este año vienen tres tíos, tres tíos, que van a dar Hardcore, pero del bueno. He visto que va a ser su primera actuación en España y que mejor que en el festival de Summer History. Estamos hablando que de los grandes Minus Milicia. Y a Arise. Y chicos, pues también, qué decir también de estos dos tíos también. A ver, en el cartel pone como que están separados, pero en las anteriores ediciones igualmente han hecho lo mismo. Han hecho una sesión cada una por separado, pero luego entre medias se han juntado ellos dos. Todos siempre van unidos en cualquier festival que sea, cualquier set, siempre están ellos dos juntos. Estoy hablando de Cryder y Tomy Star. Chicos, el día 17 salió un nuevo avance de artistas, nada más y nada menos que publicaron nueve nuevas confirmaciones. Y han confirmado de todo, desde la zona de la Stream Camp hasta el Main Stage, hasta un poco de Tecno también. Así que vamos a ir a por los nueve confirmados más. Vamos a ir al Main Stage. Vamos a ir al Main Stage. Y qué decir de este tío, qué decir de este tío. Antes, bueno, no, vamos a cortar un momento. A ver. Género, trance. Es el número uno de este género. Es decir, si van a estar los segundos mejores de trance, también va a estar el mejor de trance. Y qué decir, amigos y amigas, es que me emociono. Es que decir, Armin Van Buren. Por favor, chicos, Armin Van Buren. Es increíble volver a tener Armin Van Buren. Ya estuvo en la primera edición. Y este año, a pesar de la cantidad de festivales y la cantidad de sets que tiene este tío, Armin Van Buren va a volver a estar otra vez en la tercera edición de Summer History. Es épico este tío. No podía faltar también otro de los DJs nacionales que puede haber. Es decir, siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. Y creo que por ahora lo han confirmado como artista principal en plan EDM y en plan música electrónica. Pero me imagino que también, como todos los años y como las otras ediciones, también hará su oro viejo. Estoy hablando que es el gran DJ Nano. Uno más de la Stream Camp. ¿Qué decir de estos? Creo que con ellos yo he podido escuchar Hardstyle a ritmo de ellos. 15 años de Hardstyle. Van a hacer un especial de 15 años de Hardstyle. Y hablar de Donkey Rollers. Pues que me he criado con ellos desde que eran ellos. O sea, empecé a escuchar Hardstyle por ellos. Donkey Rollers en la Summer History. Stream Camp, chavales. Tenemos también en el mundo del Progressive. También tenemos a otro de los DJs más reputados y plan más, bueno, bien. Está bien en el mundo del Progressive. Yo no lo conozco mucho porque ese mundo tampoco es que, o sea, no lo escucho constantemente. Pero, bueno, es Joris Bond. ¿Qué vamos a decir Joris Bond? Tiene una música bastante buena. Así que, Joris Bond, chavales. Más tenemos también de sonido Tecno, Progressive, House, no sé cómo llamarlo. Pero, bueno, también son, yo creo que es la primera vez que viene a actuar a este festival. Y, bueno, va a dar que hablar este tío porque yo creo que su set que se va a marcar, sobre todo con esta música, va a dar mucho que hablar y va a hacer bailar a mucha gente. Estoy hablando que de Pan Pot. Otro que me imagino tendremos en el Main Stage. Mucha gente lo estaba pidiendo también. Mucha gente, es decir, tener a estos tíos aquí también en la Summer History. Que nos hagan bailar, que nos hagan disfrutar de la música, pues va a dar juego también, va a haber saseo también con estos chavales. Así que hablar de third party es hablar de fiesta asegurada. Y vamos con los dos últimos, esta vez ya, los dos últimos, bueno, me quedan tres, perdón, me quedan tres. Entonces, dos de ellos son a nivel nacional. Vamos a hablar, por ejemplo, de Save Coconut. Y ya, si queremos meter más leña al fuego, vamos a hablar de los referentes del hardstyle español y hardcore. Es que The Beast Project va a dar mucho juego también. Y terminamos chicos, este avance, con otro de los grandes también, del Progressive House. Creo que este tío también va a dar juego, no sé por qué, va a dar una sesión bastante espectacular. Pues si hablamos de Speedy J, pues que vamos a decir de él. Y por ahora este es el 32% del cartel confirmado. Todavía quedan mucho más avances, todavía quedan mucho más artistas. Pero por ahora lo que os he avanzado, lo que han confirmado, va a ser el festival de los festivales de este año para Madrid. Entonces chicos, bueno, ya por último despedirme. Seguiré informando más sobre este festival, del cual iré, porque ya tengo la entrada comprada, tengo ya la bueno comprado. Entonces, daré más información sobre este festival, seguiré nombrando más artistas. Y así que chicos, estad atentos y nos vemos en la próxima. Dale like, suscribíos si no estáis y nos vemos pronto en las próximas confirmaciones. ¡Chao!